La Secretaría Civil en Honduras mientras tanto le pide a su presidente Juan Orlando Hernández que convoque al diálogo nacional para parar la ola de violencia y la delincuencia que se vive en la nación. Las protestas, foros y debates resaltan en Honduras la ola de violencia que para muchos agudizó en los últimos meses, pero para las autoridades hay otra percepción. Entonces, alegrémonos de que vamos por todo el camino. Con esto no estoy diciendo, ni por ser, que se ha hecho lo suficiente. Solo hemos dicho que hemos hecho mucho. Desde distintos sectores de la sociedad se promueven protestas donde destacan la indiferencia del gobierno y la vinculación de la impunidad con la violencia. Yo no sé por qué están diciendo que no hay logística para combatir la criminalidad. Lo que no hay es capacidad y lo que no hay es voluntad política para hacerlo porque hoy la criminalidad se ha convertido en un buen negocio para unos cuantos empresarios. Se da desde el Estado únicamente la represión contra la delincuencia y no se ataca la raíz. No se ataca las oportunidades para los jóvenes, estudio, empleo. Aquí no hay empleo para nadie. Según autoridades del Observatorio de la Violencia, la criminalidad aumentó gradualmente en los últimos años hasta llegar a cifras alarmantes. Y en la investigación que se está presentando, un análisis del último periodo de gobierno que son un promedio de 27 mil homicidios en un país tan pobre, tan pequeño, con tan poca población que hace que se evidencie que estamos en un estado de zozobra y guerra. Al momento de asumir su mandato, el actual gobernante llamó un diálogo nacional a todos los sectores. Sin embargo, hasta el momento no se concretó la intención. No se puede seguir trabajando de manera descoordinada. O sea, se tiene que hacer una planificación de todo el sistema. O sea, aquí es el poder ejecutivo con la policía y sus otros órganos, desde el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Hay que trabajar de manera coordinada. Se habla a veces de alguna coordinación, pero no siempre llega la coordinación a las comunidades. Desde el año 2004 se registran en Honduras 47 mil asesinatos, según el Observatorio de la Violencia, con el 50% en los últimos cinco años. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras.